Hola, hola chicos, como estan chicos y chicas de este hermosisimo canal Yo soy YoYoTutoriales.mp3 2014, 2015, 2016, 2017 Con un nuevo tutorial actualizado de como limpiarte la colita Muy bien, para eso, tengo a mi amigo el globo Un aplauso por mi amigo el globo Y tengo a mi amigo el papel higiénico El día de hoy les voy a enseñar como en 5 simples pasos van a poderse limpiar la cola Y van a quedar muy limpios y no van a oler a popó A ver, empezamos Mi amigo globo va a ser referencia a nuestra colita Primer paso, estamos sentados El globo es nuestra colita Estamos sentados, terminamos de hacer nuestro pupús Recuerden, suena más bonito si le decimos pupús Entonces, ahí está el papel higiénico Cuando termines de hacer pupús Tú vas a contar, un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos y cuatro cuadritos No importa si tienes daño de estómago bebé No interesa, lo importante es ayudarle a la naturaleza Recortamos por aquí Doblamos Y vamos a hacer lo siguiente Cuidadosamente después de haber puesto nuestro papel así Vamos a coger y a dirigir nuestra mano a nuestra cola Vamos a limpiar Suavemente Después de que esto ya tenga pupús Olemos Y empezamos a determinar qué hicimos O qué nos cayó mal Si ese es el caso Doblamos Y volvemos a hacer el mismo procedimiento Si tu ano se explota, no importa Disfruta Después de haber hecho ese procedimiento Cuando tu ano ya esté más o menos así Significa que ya está limpio Después de eso, ¿qué vamos a hacer? No hay bote de papel higiénico No importa, te lo comes Y ya está Le ayudas a la naturaleza Le ayudas al medio ambiente Y la madre naturaleza te lo va a agradecer Muchas gracias por haber visto este video tutorial Recuerda suscribirte Darle like Y dejar un comentario positivo allá abajo Porque eso nos ayudaría a crecer Gracias Te amo Recuerda Amor y paz No a las guerras Vivir bandera Música 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 ¡Gracias!